Muy buenas tardes, nuevamente un programa más para ustedes, Sangre Mexicana TV Radio. Estamos presentando aquí desde el Mercado Hidalgo, cócteles de fruta Luis El Güero y las pirañas, cócteles de camarones. Estamos aquí nuevamente, los dejo con mi compañera Cristal. Muchas gracias. Y sobre todo, también el agradecimiento a otro director más, que es Vicente Holguín Sánchez. Espero que les guste mucho este programa y vamos a empezar con nuestra transmisión. Sí, pues tenemos muy buenos artistas hoy, de trayectoria como siempre, compañera. ¿Pero qué? ¿A quiénes tenemos aquí? Pues tenemos aquí un show de indicación. Ah, ok. ¿Cómo ves? A ver, platícanos de él. Pues, ¿qué te podemos platicar? Te doy el honor de tú platicarlo. Ok. Bueno, él tiene ya más de 30 años de experiencia. Se ha presentado en teatros, en circos, en películas, en diferentes lugares. Ya tenemos un personaje de renombre. Sí, vamos a empezar con su show. ¿A qué? Sí. ¿Pueden pasar? Pásale, compañero. Un fuerte aplauso para él. Qué bueno, me siento muy honrado, muy a gusto de estar aquí en este bonito programa. Mira, me llenaron aquí de micrófonos. Aquí con estas bellezas, con estas bellezas, nada menos que mi prima Rubí, mi prima Cristal. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? Mi querida Rubí. Muy bien, muy bien. Primos, pues aquí estamos, vénganse para acá a echarse un cóctel de frutas, un este, aquí los dos, los dos. Sí, los dos. Sí, los dos, los dos. Un cóctel de frutas. Me acabo de echar hace ratito un cóctel de frutas bien rico con nieve. Y no saben, está exquisito, primos. De verdad. Ahorita yo que venía caminando por acá, antes de llegar acá me encontré una mujer rubia, rubia, con la raíz negra, negra. Y que agarra, yo dije, ha de ser gringa, pero sus raíces latinas. Que agarra y que le grita, adiós, rubia artificial. Voltea y me dice, adiós, idiota natural. Se pasó de verdolaga la vieja. Pero bueno. Oye, este, gusto de estar aquí en, qué bello, ¿cómo? Mercado Hidalgo. No, en el Mercado Hidalgo, ya sé, pero el programa. Ah, Sangre Mexicana TV Radio. Sangre Mexicana TV Radio. Qué bonito este concepto. ¿Dónde lo podemos ver? Sangre Mexicana TV Radio por Facebook. Por Facebook. Y se puede, se puede ver también en este, en Facebook, en YouTube. En YouTube, en Facebook, ahí va a encontrar la plataforma Sangre Mexicana TV Radio. Oye, prima, qué bonito. Y yo, la verdad, estoy muy honrado con la invitación que me hicieron para estar aquí, en el, directamente en el Mercado Hidalgo, aquí donde están los mariscos. Aquí estamos transmitiendo en vivo a todo color y directo con estas dos bellezas. Mira nada más que checa. Checa nada más, como, como diría aquel, Pancho Villa con sus dos mujeres a la orilla. Hermosas, hermosas, bonitos. Porque donde no hay belleza, pues no hay nada. Porque lo que es bonito, qué bonito, porque si no, qué feíto. Ah, gracias por la flor. No le entendí nada, pero gracias por la flor. Y mañana venimos por la maceta. Oye, de veras, qué, qué gusto. ¿Y cuánto tiempo ya llevan con este programa? No, pues este programa ya tiene más de 15 años. ¿15 años? Claro que sí. Oye, no, pues ya, mira, 15 años, sí, ya, ya, ya es un buen tiempo. Y sabes, se transmite a más de 100 países. No me digas. Claro que sí. A más de, o sea que nos están viendo en parte de Europa, América, Estados Unidos, Canadá. Primos, este, déjame decirles saludos allá a los gringos. Este, happy, happy, my brothers in the United States. Of America. Ok, very good, very good. Este, ¿me puedes decir algo en francés? En francés, este, le, es que fíjate que en francés como que me fallo un poquito. Iba a decir, este, le mamé no me dejó venir aquí al programa, ¿sí? Ah, bueno, bueno, bueno. Este, ¿sí me entendiste? Sí, yo, es mi idioma también. Sí, ¿y tú sabes de dónde vengo? ¿De dónde? Vengo de un pueblito bien bonito que está por aquí cerca, que se llama, acá te lo tengo el Chico, municipio de Tunalguilla. Ahí en mi pueblo, fíjate que vamos a hacer, ahora este mes, este mes, vamos a hacer turismo para ciegos. A ver, pero ¿cómo es ese? Explícame. Porque no hay nada que ver. Ah, no, pues sí. Ah, bravo. Ah, muy bueno, muy bueno. Es que, como no hay nada que ver, por eso vamos a hacer turismo. No, de verdad, primo, fíjate que allá en mi pueblo, en mi pueblo, este, todos somos inteligentes. Al que no nace inteligente, lo mandan de camarógrafo. Ah, mira. Ah, bravo, bravo. No, primo, pero aquí no, eh, allá, en otro mercado. En otro, en otro mercado. Eso es para los de Televisa. Eso es para los de Televisa, sí. No, 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 no. No, fíjate que yo allá en mi pueblo, este, yo tengo una esposa, una esposa bien bonita, de verdad. Se llama Godofreda Jackson, así se llama, así se llama. Godofreda Jackson, así se llama. Y un día salió bien, porque las mujeres son hermosas, pero sí nos friegan, nos friegan cuando nos quieren fregar. Y el otro día que dije yo, ahora voy a fregarla, ahora yo voy a ser el que le voy a decir sus cosas. Que agarro, que se levanta y que le digo, vieja, floja, prieta, guanga, arrugada y no sirve para nada. Voltea y me dice, si es adivinanza, tu cosa. Híjole, solito. Imagínate. Y luego, ¿sabes qué me dijo? Me dice, ¿sabe qué, Nicasio? Tú y yo ya no volvemos a tener la pasión, la sensualidad, el cachondeo, si no tienen la cara de William Levy. Las pompis de Latin Lover y 40 centímetros de aquello. Oye, ahí dije, ¿sabes qué? Hay niveles, hay unas que tienden a subir y otras que suben a tender, porque así es la vida. Le digo, mira, si me hago una cirugía en la cara, porque ahorita la cirugía estética está muy avanzada, ¿sí o no? ¿Sí o no, primo? ¿Sí o no? Pues aprovechala, de veras, te hace falta. Me hago como Brad Pitt y como William Levy, neta que sí. Si me inyecto colágeno en las pompis, digo, si no me alcanza el colágeno, aceite 1, 2, 3, y me quedan como el Latin Lover. Le digo, pero por un caprichito tuyo, no me voy a cortar 10 centímetros. Ah, pues, ¿cómo? Pues sí, pues no, imagínate, ¿cómo cree? ¿Qué piensa? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿O tú qué piensas? No, pues, solamente tú sabes tus secretos, hombre. Ah, bueno, pues ya luego te los platicaré, porque, este, fíjate que te voy a decir otra cosa también, también. Tenemos unos niños, unos hijos, porque tú sabes que después de que uno se casa, pues vienen los hijos, ¿sí o no? Sí, así es. ¿Sí? ¿Tú tienes hijos? Sí, muchos. ¿Cuántos? Como 10. ¿Que no tenías televisión en tu casa? No, pero aprovechaba los comerciales. Oye, sí. O sea, ¿tan rápido así? Ah, sí. Porque los comerciales son rápidos, ¿eh? ¿Tú tienes hijos? Sí, también, tres. ¿Tres hijos? ¿Hombres o mujeres? Dos niñas y un niño. Dos niñas, dos niñas y un niño, fíjate que las niñas son como las chamarras de cuero. ¿Cómo? Sí, te atontas tantito y te las roban. Ah, sí. No, es que antes los niños, fíjate, y las niñas sobre todo te decían, te decían, papá, papá, este, ¿me das permiso de ir al antro? Así te decían antes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, antes. Ahora no, ahora te dicen, papá, voy al antro, ¿me das dinero? Ya ni permiso te piden. ¿Tú qué les dices? Pero llegas a la casa, hija, llegas, llegas, porque luego ya no llegan y si llegan, llegan panzonas. Uy, no, ya es ventaja que lleguen en estos tiempos, imagínate. Y luego, mírate, ¿quién nos clava la duda a nosotros cuando nuestra mujer, nuestra esposa está embarazada? ¿Quién nos clava la duda? La suegra. Tu mamá, tu mamá, tu mamá, tu mamá, porque tú llegas bien orgulloso y le dices, mamá, mamá, mira, mi mujer está embarazada, mira su pancita, ¿qué te dice la mamá? Hijos de mis hijas, mis nietos serán, hijos de mis hijos. En duda estarán. Fíjate, tu misma mamá te clava la duda, tu misma mamá. Dicen que la paternidad es como un acto de fe, más que otra cosa. Y te voy a decir una cosa, sí, yo tengo mi hijo, mi hijo que se llama Nicacio, que cuando tenía cinco años le dijo a su hermanito que tenía tres. Le dice, hermanito, yo ya tengo cinco años, tú ya tienes tres. Entonces, ya podemos decir groserías, dijo el pequeñito. ¿Y cómo? ¿Y cómo? Así dijo, ¿no? Así dice, ¿ah, cómo? Dice, ahorita que mamá nos hable para desayunar, yo voy a decir, pinche, tú pendejo. Y dice el otro, ¡ah, tú pinche, yo pendejo! Sí, sí, sí. Y la mamá, mis amores, a desayunar, a desayunar. Y ahí les hablan, ahí bajan los dos y le dice la mamá, ¿qué van a desayunar? Y Nicacio, luego, luego Nicacio, mi hijo, le dice, yo, unas pinches sucaritas. ¡Uh! ¿No terminó de decir sucaritas cuando mira la chancla de la mamá? ¡Pah! Porque tienen un tino las mamáceses. Creo que antes de ser mamáceses se entrenan en la campo militar número uno, creo que hay yo. Sí, porque yo le aviento la chancla a mi hijo, mi hijo, aquí. La chancla se va para allá. Pero las mamáceses, no, las mamás, así, ¡pah! Y le dice, y no desayunas, ¡órale! Aquí en groserías no se dicen, ¡órale! ¡Pah! Y lo agarra y se lo aviene, ¡órale! Y el más pequeño viendo cómo golpeaban a su hermanito así. Y le dice la mamá al más pequeño, ¡y tú que vas a desayunar! Y el más pequeño, ¡no sé! Pero de pendejo pido sucaritas. ¡Bravo! ¡Ay, qué tierno! ¡Tierno, tierno! Es que así son los niños, de verdad. ¿Sí o no? ¿Sí o no, prima? ¿Sí? Oye, ¿quieres este para que tú tengas... No, así tiene que estar, primo. ¿Ah, sí, con los dos? Sí, primo. Oye, prima, de veras, es que bueno. Mira, es que... Lo veo así, fíjate cómo lo veo así. Me excito, primo, mira. Mira, mira, mira. Ok. O sea, está excitante así. ¿Qué más? Oye, pero también platicanos acerca de tu trayectoria también. Ah, bueno, prima, te voy a platicar. Ya de tu propia boca. De mi propia boca, pues sí. Pues sí, de mi propia boca, mira. Te voy a explicar, prima. Yo vengo... Vengo, este... Ya... Ahora sí que trabajando duro desde hace muchos años, ¿sí? Desde hace muchos años que vengo jalando piedra, jalando, ahora picando piedra, andando así. Porque tú sabes que... Tú sabes bien que esta carrera, esta carrera, la artística, pues no es de velocidad. Es de resistencia. Sí, ¿sabes? Sí. Hay que trabajarle, hay que durarle. Porque luego, ahorita, por ejemplo, con la pandemia, pues imagínate, se nos cayeron muchos trabajos, muchas cosas. Yo que trabajaba en ferias de pueblo y con mucha gente y todo el rollo, pues tú lo sabes bien, Rubí. Porque sabes que tú que cantas hermoso también y sabes que en las ferias, pues ya no podíamos trabajar. Teníamos que hacer varias cosas más, ¿no? Reinventarnos más que otra cosa. Reinventarnos. Y bueno, pues te digo, entonces yo empecé la carrera con un gran actor, que fue el que me dio la primera oportunidad, que se llama Ramón López Carrasco. ¿Quién es Ramón López Carrasco? Bueno, ya falleció, pero él era el que hacía el profesor Memelowski en el programa de Burbujas. Ah, mira. Sí. Él tenía su compañía de teatro infantil y él fue el que me dio la primera oportunidad en trabajar en todas las obras infantiles. Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, Aladino, El Sastrecillo Valiente, El Gato con Botas, en fin. Todas las obras, a vidas y por haber. Pero ya después me fui por el camino de la comedia. Porque dije, bueno, con esta cara, con este cuerpo, pues no lo hago como de galán. Mira, mira, checa, mi mujer, ¿sabes qué me dijo en la mañana? ¿Qué crees que me dijo mi mujer en la mañana? Se pasa, se pasa. ¿Qué dijo? Me dice, Nicacio, tienes panza como árbol de panteón. Dije, ¿como árbol de panteón? Le digo, ¿por qué? Dice, nomás le está dando sombra al muertito. Así me dijo, yo no lo entendí. Así me dijo. ¿Sí me entendiste, no? ¿Qué me dijo? Que tenía árbol de panteón, árbol de panteón, panza de árbol de panteón. ¿Cómo es ese? Porque nada más le estoy dando sombra al muertito. Ay, pues sí, mi más sentido pésame. Tú también, tú también. Yo te voy a dar un consejo. Hoy en la noche te quedas a dormir en la calle. ¿Por qué? Para que te roben la llanta. ¡Uy, sí, qué bárbaro! Esbelto, esbelto. No, pero fíjate, la verdad, la verdad es que hoy en la mañana, hoy en la mañana fui al gimnasio. Y terminé bien cansado. Y eso que nada más fui a pedir informes, fíjate nomás. ¿Sí? No, de verdad. Y luego me dice un amigo, ahorita me lo encontré aquí, me dice, ¡Nicasio! ¿A qué te dedicas? Le digo, ¿qué no me has visto? ¿Qué no sabes? ¿Eh? Me dedico a publicitar gimnasios. Ah, ¿sí? Me dice, ¿a publicitar gimnasios con esa panzota? Le digo, sí, porque a mí me ponen de antes. Ah, pues está muy bien. Por lo menos trabajo no te falta. Claro, mira, antes y ya después, ¿no? Oye, y dinos, ¿dónde te podemos localizar, tu número de teléfono, tus redes sociales? Ah, bueno, pues a mí me encuentran por vía satélite, vía Morelos y la vía López Portillo. No, no. Mira, que en mi Facebook me encuentran allá como Gerardo Hernández Escárcega, que es un primo que me presta su Facebook, Gerardo Hernández Escárcega. Ahí me encuentran y yo le digo a mi primo que los acepte. Y aparte, me pueden encontrar también en Instagram como Gerardo Hernández Escárcega, en YouTube como Geraldini y mi teléfono, mi teléfono celular para las contrataciones es el 5548-712671. Repito, repito. Ah, no, no. Este, 5548-712671. He dicho. Ok, vamos a un corte y regresamos. Vámonos, vámonos. Vamos a un corte. Pues ya regresamos del corte. Bueno, aquí tenemos a dos personajes ya aquí del Mercado Hidalgo, que es el Luis, Luis el Güero, ok. Muy famosos cocteles de frutas con varias especialidades. De hecho, no son cocteles comunes y corrientes, como todos conocemos. Aquí va a encontrar cocteles de fruta con helado. Hay varias especialidades. Parece ser que son nueve especialidades. Y miren nada más qué ricura. Y si gustan un coctel como este, pues pueden venir al Mercado Hidalgo. Y también, a ver, platíquenos. Bueno. Luis el Güero. Permíteme. También tenemos a la güerita. O agüera. Que ya es muy conocida por los cocteles. Es la piraña. Años, años. Fíjate que yo tengo muchos años viniendo aquí. Desde que mis niños estaban chiquititos, ya venía yo aquí con los cocteles de fruta. Y los marinos. Conocí los cocteles con, este, ¿cómo se llama? Helado. Chantillí. Exactamente. Chantillí. Acá con la güera. Los mejores camarones. Bueno, de todos, de todo el mercado. Este, bueno. Entonces, lo dejamos aquí con el señor. Que nos diga unas palabras. Muy buenas tardes. Salve aquí. El Güero Luis. Están sus órdenes. Desde, bueno, y sabrán. Varios años tenemos. Se le fue. Este coctel de frutas que ustedes están viendo. De, tiene 50 años de tradición. Y no le hemos quitado nada. Al contrario. Hemos seguido con la tradición del coctel de frutas Luis el Güero. Ya está. Y a través de, de mi papá. Y, y seguimos la tradición que son los hijos. Nosotros, la generación nueva. Y seguimos con el coctel de frutas. Aquí los esperamos. El mejor éxito de un coctel de frutas. Es hacerlo con amor, con cariño. Y el mejor éxito de un comerciante. Trabajar con cariño también. Para que se hagan bien las cosas. Y que venga la gente. A disfrutar este rico coctel de frutas. Que está bien sabroso y delicioso. De los 24 cocteleros. Nada más quedamos 4. Y de esos 4. Estamos sobre existiendo. Y venga, los esperamos. A ver. Y aquí con toda la familia. Para que disfruten también los marijos. Y los cocteles de frutas. Oiga, pero platíquenos de qué se trata este coctel. Es la especialidad, me parece. Es lo que estoy viendo. La especialidad lleva piñones, almendras, avellanas, nuez de la India, nuez de Castilla. Lleva duranos. Y además, está bien delicioso. Bien rico. Se lo recomiendo. Quiere comer algo bueno. Venga aquí al mercado y da algo. Pueden venir para acá, quedan bien y comen rico. Y platíquenos, ¿cuántos años tiene? 50 años trabajando aquí, en el corte de frutas. Es una tradición que seguimos. Ahora, la generación nueva sigue esa tradición. Aquí estamos y los esperamos. Ok. Vamos a un corte nuevamente y regresamos. Ya regresamos del corte y tenemos a Claudia González, alias La Agüera. Bueno, ella es locataria de aquí del Mercado Hidalgo y de la marisquería La Piraña. Ok. Bueno, a ver, platícanos acerca de tu marisquería. ¿Desde cuándo empezaste? Y mira, aquí nos trajo un cóctel riquísimo. Ya se me antojó. De hecho, hasta me distraje. Muy sabrosos los cocteles aquí. Se ve muy, muy bueno, muy rico. Bueno, en más, todo. Platícanos. Todo, todo está sabroso aquí. Nos vuelve a la vida. Todo. Los pescaditos. De todo, de todo tienen aquí, aquí La Agüera. Pues todo está muy rico, así como decía mi tío anteriormente. Estamos aquí ya de generación en generación. Empezó mi abuelo, mi tío, mi papá y ahora estamos nosotros. Nosotros tenemos mariscos, tenemos mojarras, cocteles de camarón, tenemos pescaditos, quesadillas. Los invitamos a que vengan, a que degusten, a que vengan a probar platillos aquí a nuestro mercado, a que apoyen el comercio local y, pues, para seguir creciendo y también para que nos estén ayudando en este regreso de la nueva modalidad de aquí, de la pandemia. Sí, pues ya vemos que ya está regresando todo a la normalidad. Esperemos que eso vaya mejorando, ¿no? Sí. Ok. Bueno, ¿y tu especialidad? Tenemos especialidad desde piña rellena, brocheta de mariscos, crema de camarón, tenemos camarones al mango, tenemos todos estos platillos, todos los días estamos aquí desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde. Y todo fresquecito. Y platícanos cuántos años tienes, güera, aquí en el negocio. Uy, yo tengo muchísimos años, muchísimos años, este, pero, pues, mi papá ya tiene aquí igual, son unos cincuenta años aquí en el negocio, o más, y el Mercado Hidalgo, pues, tiene ya más de sesenta años. No, sí, yo de que venía aquí tiene como unos veinte años, yo creo, más o menos, sí, sí tiene. Y hay muchísima variedad, tenemos desde mariscos, gorditas, tepaches, o sea, vengan a darse una vuelta, porque el Mercado Hidalgo, de verdad, se come muy rico y se turistea también. Claro que sí, de hecho, estamos visitando varios lugares muy conocidos de la Ciudad de México, ¿no? Y, pues, algunos lugares faltan que ustedes conozcan, pues, acá los esperamos. Este es un lugar muy, muy rico para comer y quiere lucirse, traiga a su familia al Mercado Hidalgo. Además, ni es tan caro, es muy barato, ¿verdad? Muy accesible. Es muy económico y aquí los esperamos y les agradezco que vengan ustedes con su talento, a que disfrutemos nosotros también con ustedes de su talento para que podamos disfrutar y reunirnos y también distraernos. Claro que sí, muchas gracias. Además, quiero que sepan que es una gran cantante aquí también, la amiga. Ah, sí. Una bonita voz. Sí, de verdad, sí. A ver, ¿qué día nos puedes aleitar también, eh? No, pues, incluso ahorita nos va a cantar un temita y yo le había comentado, ¿verdad, güera? Sí, muchas gracias. Ah, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. O sea, tienes... Aquí te vas a ir para la fama, güera. Ok, bueno, pues vamos a un corte y regresamos. Seguimos aquí en el Mercado Hidalgo. Este, bueno, ya probamos el cóctel de frutas, lo que es el cóctel de camarón. De hecho, mire, ya le dimos un bajón a todo esto. Sí, tú te lo terminaste. Ándale, todavía falta el cóctel de camarones, ¿cómo ven? Desde allá. Vamos a probarlo y ya les decimos qué tal está. No, riquísimo, eh. Sí. Es permiso. Bueno, pues les vamos a presentar, ¿qué crees? A ver, dime. A un payasito, payasito, payasito. ¿Cómo ves? Ah, muy bien. Pero sin antes mencionar a nuestra directora de Estados Unidos, que es Rosario Aguilera Mendoza, y a nuestro director Vicente Holguín Sánchez. Y el agradecimiento también a DAE, Big 21, Rosy Rose, Axel, Love, Aloe, Araní, México Grupero, y sobre todo, Sangre Mexicana Radio. TV Radio, así es. Ok, entonces nos vas a presentar a... A nuestro payasito, Morrison. ¡Uh! Bravo, bravo. Pásale, pásale por acá, pásale, pásale. ¡Hola, Hawái! Ah, ok. ¡Preciosos, cómo están? Bien, bien, desde Hawái. Tú también estás precioso. Ay, gracias, chula, eh. Tú siempre tan linda, siempre tan linda. Gracias. ¿Qué crees que me gusta de ti? Esa boquitita que tienes. Y porque te gusta mi boquitita, me quieres quitar todo el micrófono. Ah, claro. Qué oso, eh. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. A toda la gente que nos está sintonizando. ¿Cómo se llama este hermoso programa? Sangre Mexicana, TV Radio. Sangre Mexicana. Pues un saludote a toda la gente de Sangre Mexicana, TV Radio. Un placer estar aquí con todos ustedes. Oye, pero platícanos, Charles Morrison. Bueno, platícanos, ¿cómo iniciaste en esta carrera de payaso? Ay, mis inicios. Los inicios de este humilde servidor fueron primeramente en un lugar, en un pueblito con crepúsculos arbolados, llamado Naucalpan, Somachín. Directamente desde Naucalpan. Entonces va toda la gente de Naucalpan que nos está sintonizando. Yo inicié muy, en un lugar muy increíble, en un escenario muy grande, que fue en un semáforo. Ah, ok. En un semáforo con tres mandarinas para poder sustentar mi carrera en ese entonces, que era la gastronomía. Ah, ok. Ah, sí, así empecé el arte. ¿Y a qué edad iniciaste? Platícanos. Ah, ¿qué edad? Híjole, ¿por qué la pedrada de las edades? ¿Estás calabrando con eso de las edades? Pues yo tenía 18 años cuando empecé en el arte. 18 añotes. Ah, ok. Oye, y platícanos, ¿en qué escenarios te has presentado? Pues he estado en diversos escenarios. A lo largo de mi carrera he estado pensando escenarios, tanto aquí en la Ciudad de México como fuera de aquí de la ciudad. Hemos estado en Tampico, en Tamaulipas, hemos estado en Laredo, Guadalajara, Monterrey, Matehuala, un poco en Yucatán, en diversos escenarios, tanto en plaza, para el arte popular callejero con la gente, así como en teatros, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y platícanos, ¿cómo llegaste a este personaje? Porque realmente ya es algo muy tuyo. No hay copia, no vemos un payaso igual en ningún lado. De verdad que si ustedes lo vieran en persona, desde el traje, desde el detalle, se ve muy, muy bonito, no es un payaso cualquiera. Ok, a ver, platícanos, ¿cómo llegaste a esto? Pues eso fue parte de la evolución, años evolucionando el personaje. Empecé trabajando los personajes clásicos, el Augusto, el Trampa, el Carablanca. De ahí, pues fui tomando las bases para poder ir evolucionando y hacer algo propio. Un Carablanca estirado o un Carablanca de excentricidad. Ese es mi personaje hoy en día. Ah, muy bien. Oye, ¿y cuántas pelucas tienes? Porque te vemos de diferentes colores, diferentes trajes. A ver, platícanos de tus personajes también. Que es Salma, que es Salma Hayes. Permítanme, no es peluca, es mi cabello. Ay, sí. Pero tengo como aproximadamente unos 10 tintes diferentes para hacer personajes de todos colores, sabores y de todos tipos. Oh, sí, de todo precioso. Ok, ok. Muy bien, muy bien, Morrison. Pues nos da mucho gusto tenerte aquí. ¿Qué más nos puedes platicar acerca de tu carrera artística? Pues, ¿qué les puedo platicar? Que a raíz que el arte llegó a mi vida, todo tomó sentido. Tengo el gusto de vivir soñando, haciendo lo que más amo, que es divertir a la gente. Poder conectar con los diferentes escenares, para mí está increíble. Yo me dedico actualmente a dar espectáculos privados, eventos también, eventos políticos. También trabajo en restaurantes, damos muy buena atención a los restaurantes. El mercado en el que estamos ahorita es un mercado muy emblemático para mí, con muchos recuerdos, porque aquí en estas calles, cuando yo iniciaba en el arte, con los locatarios yo pasaba el permiso para que me permitieran trabajar y poder llevar alimento a mi casa. Así que estar aquí es increíble. Muy bien, o sea, ya tienes una historia aquí en el Mercado Hidalgo. ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Ay, carajo! Muy bien, muy bien. Pues qué bonito saber tu historia y pues qué bueno, ¿no? Que te guste y nos transmites. Tu personaje realmente está muy bonito. Nos transmites todo. Muchas gracias. Pues te damos una muestra de lo que haces, de tu show. No, no, no. Nos puedes dar tus redes sociales, tu número de teléfono, donde te podemos contactar, por favor. Claro, con todo gusto. Mi número telefónico es del 55-4708-6794. En mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, me encuentran como Charles Morrison, un servidor. Me encantaría que me pudieran seguir. En estos días vamos creciendo en nuestras redes sociales. Esta semana estamos compitiendo contra Costel. Costel tiene 30 mil seguidores. Yo tengo 30. ¡Ay, no! No, pero vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Después de hoy. Claro que sí. Muchas gracias. Ya que Sangre Mexicana, sabías que tiene muchísimos seguidores en todo el país. Ahora sí que en varios países. Más de 100 países se está transmitiendo este programa. Sangre Mexicana. Sí, yo también he escuchado de Sangre Mexicana. Es un espacio muy nutrido para artistas. Tiene diversas plataformas. Por todos lados, un gusto y un placer estar aquí con ustedes y ojalá no sea la última ocasión que podamos estar aquí con nosotros. Claro que sí. Vas a seguir presentándote. ¿Nos puedes deleitar con tu show? Claro. Claro que sí. Vamos a presentarles un poco de lo que es el arte escénico para todos ustedes. Y esto es el programa Sangre Mexicana Radio. ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que no puedo olvidarlo más Cuanto no quiero Sufro y me muero Una vez más Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es Para olvidar Bueno, pues regresamos aquí de programa Vamos a que pase Vicente Holguín ¿Cómo ves tú? Vicente Holguín y Aldo Guerrero Nuestros productores de las Diosas del Amor Gracias Un aplauso Un aplauso Bueno, nos van a platicar acerca de las Diosas del Amor A ver Claro que sí Pues primero Agradecer a toda la gente bonita Que nos visualice Y nos sintoniza en todas las redes sociales De Sangre Mexicana TV Radio Su amigo de siempre Vicente Holguín Sánchez Director General aquí en México Y por supuesto en Estados Unidos Rosario Aguilera Mendoza Estamos con nuestro gran amigo Director también de la serie Las Diosas del Amor El gran Aldo Guerrero Aldo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien contento Aquí con todos El elenco de estos artistas Que se integran a este grupo de las Diosas del Amor Y esperemos que nos sigan Porque seguimos con las grabaciones Además hoy tenemos también una grata noticia ¿No? Se acaban de integrar dos personajes muy importantes en el medio artístico Aldo Sí, este Son dos personajes que estarán con nosotros en las Diosas del Amor Por favor, este Menciona sus nombres Vamos, tenemos ahí a A Nicacio A Nicacio Y a este gran compositor A Pedro Montes Pedro Montes, por supuesto Dos integrantes más Que se unen a la serie Las Diosas del Amor Y pues seguimos invitándolos Sí, sí, invitando al público en general A todos los compositores, actores Que hayan participado en películas y todo Porque este rodaje está aceptando a todo aquel que quiera pertenecer al rodaje de las Diosas del Amor Bueno, pues entonces Si nos estás escuchando, nos estás viendo Eres cantautor Tienes un grupo musical, norteño, banda, mariachi Comunícate al 55 60 91 54 20 O escríbeme al correo electrónico SangreMexicanaTVRadio ArrobaJotme.com Y por supuesto a los teléfonos de México Grupero TV Al 55 66 82 13 14 Y al 56 14 77 77 96 Oh, además estamos encantados mis amigos Porque pues ya ve que estuvimos haciendo algunas transmisiones allá en el estado de Tlaxcala y de Puebla ¿Qué tal? ¿Cómo se la pasaron muchachas? No, súper bien Con bastante frío, pero muy contento Muertas de frío, pero súper padre Pero contentos, ¿no? Sí, bien contentos Por todas las filmaciones Sí, la verdad sí Pero todo con mucho gusto Y pues les va a encantar esta serie Claro que sí Pues nosotros seguimos trabajando mis amigos de Sangre Mexicana TV Radio Y de México Grupero TV Vamos a estar en Xochimilco También vamos a estar en la parte de Chimalpa Fíjate, te tengo esa noticia y te la estoy guardando, Aldo Porque en Chimalpa nos están esperando con los brazos abiertos No, pues es una sorpresa También tenemos que grabar en Temisco Vamos a regresar a Hidalgo Donde estuvimos grabando hace 15 días, me parece, ¿no? Sí, también También a Puebla vamos a regresar, ¿no? Allá a Tlaxcala otra vez Vamos a regresar también a Tlaxcala No, pues yo encantado de viajar, en serio, ¿eh? Es muy bonito conocer la República Mexicana Que luego a veces andamos en otros países y no conocemos nuestro propio país, ¿no? Y la verdad, tenemos paisajes muy bonitos y se van a estar presentando en las diosas del amor Claro que sí, pues entonces nosotros los seguimos invitados mis amigos Como siempre con el corazón en la mano, les agradezco el tiempo que nos visualiza y nos sintoniza Por todas las redes sociales de Sangre Mexicana TV Radio Pues nos vamos y seguimos con la transmisión porque está muy padre el programa Claro que sí, Vicente Y muchas gracias por estar sintonizándonos también en su, ahora sí que en su celular, ¿no? Y los esperamos a la próxima Nos vamos a un corte entonces Hasta luego Bye Bye Estamos aquí transmitiendo desde el Mercado Hidalgo Bueno, vemos algunos comensales aquí disfrutando de un rico coctel de frutas De Luis El Güero Y un rico caldo de camarón de la marisquería Las Pirañas ¿Qué tal? ¿Cómo está el caldito? Muy bueno Sí, se ve con este frío que se antoja Ok Y de este lado están con su heladito y su coctel de frutas ¿Qué tal está? Muy bueno Sí, sí, sí Bueno, pues qué envidia ahorita Ahorita nos toca Ya bien Muchas gracias Pues bueno, nuestro siguiente número Voy a presentar a una gran artista de mucha trayectoria Rubí Miranda ¿Con qué nos vas a deleitar? Pues vamos a hacer Vamos a cerrar el programa Sí Vamos a cerrar el programa cantando Como la flor Como la flor Como la flor Ok Claro que sí, pues te dejo compañera para que nos deleites Ahí estamos Bueno, pues vamos con esto ¿Qué dices? Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Tanto amor Me diste tú Se marchito Se marchito Me marcho Y yo te perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Bueno, pues voy a invitar aquí a mi amiga La de las pirallas A que pase A casar conmigo Rubí Oral Si en mí no encontraste felicidad Te deseo Mi corazón No sé No sé Si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marchito Y me marcho Y yo te perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Tiene unos pasitos buena Tiene unos pasitos buena Eso, eso Yo te sigo Ay, muchas gracias Muchas gracias por estar aquí Gracias Para que vean que aquí también hay talento Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me vendiste tú Y se marchitó Y me marcho Y Yo no me perdí Pero Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele No que no Muchas, muchas gracias No que no Un día te dije Que íbamos a cantar Qué bonito canta Muchas gracias Sí, ya ves Nos enamoró tu voz Te dije que tenía muy bonita voz la güera Claro que sí Muchas gracias Ya ves Ya tenemos otra artista más Un nuevo talento Ok, pues nos despedimos Bueno, pues nos despedimos Sangre mexicana TV Radio Gracias Gracias Gracias